Lote número 33 Ojo al ojo, ojo al lote señores Aprécienlas, aprécienlas, son 10 novillas de vientre Miren la pigmentación Observen la caracterización racial de estas novillas señores Taconudas Llegaron de cimitarra 4.240 es el peso total del lote 424 kilogramos es el promedio de ellas 3.500.000 poses la base por cada una 3.500 de base por cada una 3.500.000 es la base de cada una de ellas De cimitarra nos llegaron, santandereanas Femeninas Bonitas El lote 33 Observen la condición corporal Observen la pigmentación El fenotipo Los mares de la dilatante Los mares de la dilatante